Nos encontramos en el corazón de la Expo Alicia junto con Diego Guiñanes. Diego, realmente muy lindo como han presentado esta decoración, esta presentación de estanes con algo que creo que es identidad de la región. Estamos con una variedad realmente muy grande en quesos de distintas empresas de una amplia región que están hoy aquí en Alicia. Sí, la verdad que este es el tercer año de la herradura, que este año no fue más herradura sino fue Exposabores, porque creíamos que era interesante dar un cambio. Entonces, ¿qué hicimos? Unimos los Exposabores y unimos los quesos, unimos fábrica de fideos, unimos frutas y entonces hicimos la Exposabores, porque estamos convencidos que la gente se va transformando. Cuando empezó la exposición de Alicia era industrial, comercial y ganadera. Nosotros después le agregamos artesanía y microemprendimiento y hoy le agregamos Exposabores, Expo Activa y la Expo Tuny, que terminó no hace más allá de tres horas, ¿no? Con más de 50 autos y como cerca de 15 motos. Entonces, bueno, uno tiene que ir transformando y creo que los dirigentes tienen que ir transformándose para llegar a la gente y captarla, ¿no es cierto?, en la exposición. Y en esta propuesta que ustedes siempre van adaptando, ¿no?, para la gente, ¿qué viste? ¿Vino acá, participó? ¿Qué te dijo el público? Mira, nosotros ya es el tercer año que venimos con la casa, entonces, bueno, tenemos muy buena aceptación, la gente viene a degustear, la competitividad del queso, cacho, ciraolo, tenemos que darle un gran agradecimiento, porque es una persona que se predispone y hace tres días que está instalado en Alicia. Así que es uno más de nosotros donde él hace posible llevar adelante esta Expo Sabores y la herradura en su momento. Así que, bueno, creo que hay que trabajar mucho y hoy creo que los municipios que quieran hacer las exposiciones tienen que trabajar sobre este tipo de cosas. Nosotros hace 52 años, ininterrumpidamente, que no la dejamos de hacer. Y con la ganadera que hemos vendido en su totalidad todos los toros, por un valor de cerca de 500 mil pesos. Así que, contentos y muy, muy, digamos, con ganas de seguir haciendo cosas en esta exposición. Y, por supuesto, en lo que es espectáculo, anoche tuvimos una gran noche con la Morocha, con Tributo Amaná, que realmente mantuvo en vilo a la gente hasta las 3 y media de la mañana, con una carpa llena de mil personas. Hoy, en este momento, juntar mil personas no es tan fácil. Y con un mingo de 70 mil pesos. Así que, bueno, digamos, una expectativa cubierta, por lo menos para lo que es el 2015, en la exposición. Bueno, y veo que la gente está realmente muy contenta. Hoy también con espectáculo aquí. Y, bueno, una oportunidad para que la gente vea a los comerciantes, que vea a las instituciones también. Bueno, nosotros siempre priorizamos lo institucional. Siempre digo que un pueblo sin instituciones es un pueblo que no funciona. Bueno, cuidarlas, cuidarlas y que tengan su idea propia, traerlas y que expongan lo que hacen ellos durante el año. Es interesante. Sí nos falta lo comercial. Hoy el comerciante, hace un par de años que no se puede más traer a la exposición, creo que tienen que agrandar la cabeza y venir nuevamente a la exposición, porque creo que es el portal de venta. Acordémonos que Internet es impresionante, la propulsión es impresionante. Pero es también interesante la parte social, porque a veces vos podés vender algo, porque seguramente el dueño de esa empresa es amigo, es conocido. Entonces creo que hay que volver a la exposición, ¿no? Diego, yo quiero destacar el trabajo tuyo y del grupo que te acompaña, porque, bueno, todos saben, venimos de las elecciones, en este caso no has sido electo ni vos ni tú lista, pero sin embargo ustedes yo creo que el día después, ahí nomás ya se pusieron a seguir trabajando, porque habían empezado ya en esta exposición y con este compromiso que siempre los ha caracterizado, este profundo amor que tienen por las instituciones de Alicia. No, yo creo que el respeto, el respeto a la gente es lo principal, porque nosotros por más que hayamos perdido el respeto a la exposición, a mí me tocó cuando el justicialismo perdió en el octavo año, que yo estaba trabajando para la exposición, trabajaba para la Asia, y bueno, ellos se han abandonado en su momento. Nosotros no, nosotros no, además de que perdimos, le pusimos todas las pilas, toda la gente vino a trabajar, decoramos como había que decorar el salón, le pusimos la decoración. Eso es para enseñarles que uno por más que pierda, no mezcla lo que es institucional con lo que es la municipalidad. Esta es una fiesta del pueblo, no de la municipalidad. Y te quiero preguntar, ¿vas a asumir como concejal o te vas a tomar un tiempo? Mirá, yo voy a asumir como concejal con Silvia Gijena, porque, bueno, asumimos dos, y después veremos delante el año que viene. Pero bueno, voy a asumir, voy a ser un opositor muy fuerte, muy controlador, el Tribunal de Cuentas se está preparando, vamos a estar muy por encima de la gestión, ayudándolo y controlándolo a José y a su gente, porque sabemos cuando a veces sabemos que cuando hay juntas, en las juntas, ya te dice la palabra, juntas, juntamos todo. Cuando juntamos todo hay que tener cuidado. Entonces nosotros vamos a estar apoyándolo desde nuestro punto de vista de experiencia, a través del Consejo Deliberante y del Tribunal de Cuentas. No lo vamos a dejar solo, y no dejarlo solo quiere decir controlarlo, para que las cosas se sigan haciendo y que no se destruyan proyectos que se vienen haciendo en la municipalidad hace 16 años. Bueno, este fin de semana que tenés aquí la Expo Alicia fue en Moto Encuentro en Alicia. A vos que te gustan los Moto Encuentro, no pudiste estar. No, la verdad que el año que viene me voy a dedicar a lo mío, a los Moto Encuentro, la verdad que he perdido, no, no he perdido, ojo, disculpen. Le he dedicado 25 años de mi vida a las instituciones, donde mi familia me acompañó, donde he priorizado siempre las instituciones, siempre la municipalidad, el secundario, los primarios, alcoholemia, todo. Siempre postergué mi vida, y en todo este carril, a donores, ¿no? Siempre, siempre se le viene un peso. Así que, bueno, hoy llega el momento de dedicarse un poco a uno, tomar distancia, y bueno, yo si bien sigo con una plataforma armada, nosotros teníamos nuevas ideas, que por supuesto, no las vamos a dar a conocer, porque estaban dentro de la plataforma, pero en su momento las vamos a presentar como proyecto para Alicia. Nosotros estamos convencidos que la provincia está fundida, estamos convencidos que la nación está con un problema serio económico, y estamos convencidos que hoy se maneja con el Producto Bruto Interno nuestro. Hoy no se puede esperar nada de la provincia, y la palabra gestión, más gestión, más gestión, ojo, puede quedar en un sobre. Hoy uno hay que hacer valer los capitales propios que tiene Alicia, como lo hace Las Varillas, que justamente estaba hablando con la gente de Las Varillas, y le decía, ¿cuál es el eje? El eje de las elecciones de Las Varillas. Y me decían, las cloacas y la vivienda, no tiene problema de trabajo Las Varillas, ¿no? Son situaciones diferentes, estando tan cerca las localidades, ¿no? Así que, bueno, creo que uno lograr que se acabe el problema de laborar en Alicia sería interesantísimo, ¿no? Para quien le toque gobernar. Muy bien, bueno, realmente muy linda la exposición, veo muchísima gente, y bueno, los veo a ustedes trabajando aquí en equipo, así que, bueno, te vamos a ver un poquito alejado, tomándote una distancia por lo menos el primer año, y después verás si volvés dentro de cuatro años con una propuesta. Sí, sí, seguramente estuvo para verse. Nosotros, el equipo mío, yo tengo un equipo bastante grande de gente, el equipo mío se va a ir seguramente conmigo, se va a ir todo mi equipo. Un equipo, bueno, la verdad que este año le decía, cuando abrí los ojos y cerré los ojos, tenía todo lista la carpa. Bueno, está todo muy acomodado, la gente, ojo, no es que seamos indispensables, no, 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 uno no tiene que sentirse indispensable. Uno, bueno, todos estos años ha trabajado y tiene un buen equipo de gente, ¿no? Así que, bueno, yo me voy a retirar con mi equipo de gente y seguramente vamos a trabajarnos, ¿cierto?, para colaborar con el sistema municipal y que se siga haciendo cosas y que esto no se pierda. 52 años sin privatizarla, eso no es poca cosa. Así que lo que pensamos nosotros es que esto se siga trabajando con comisión local, local y, por supuesto, con el apoyo municipal. Si esto no lo apoya la municipalidad, ¿cómo hubiéramos hecho traer grandes eventos? La gente, hoy cuando vos vas a hacer un evento, te dicen, bueno, ¿quiénes son los firmantes? Diego Guiñane que, no, 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 los firmantes tienen que ser la municipalidad el aval de una fiesta. Porque si queremos traer un conjunto importante, ¿y quién lo va a avalar? Y tiene que avalar el municipio, porque lógicamente, ¿no es cierto? Así que, bueno, creo que la comisión de la COFI, pero no tiene que despegarse de la municipalidad. Tiene que seguir trabajando con la municipalidad, con José, que yo creo que en su momento se sentará a preguntarme qué es la COFI Pro. Y si no, bueno, lo tendrá que aprender, ¿no es cierto?, con su gente, a cómo se puede manejar nuevamente la COFI Pro. Bueno, nos vemos pronto entonces y vamos a seguir recorriendo, porque realmente está muy linda la ESPO. Gracias a ustedes por la visita, siempre están, así que espero que sigan estando con los nuevos gobiernos. Muchas gracias. ¡Gracias!